Es un partido decisivo, el primer partido decisivo de este semestre para nosotros, entonces ya estamos listos, ya estamos preparados. Corregimos los errores con el propio Lino en la práctica que pasó en el partido de Medellín. Bueno, fue bueno que eso se pasó ahora que está empezando, ya que hay tiempo de corregir todo eso. Y entonces ya estamos preparados, ya con la cabeza en el partido de Once Caldas. Sabemos que estamos en nuestro dominio, que es nuestra casa, entonces ya tenemos esa prueba del primer partido decisivo para nosotros. Es un tema que hay que dejar bien claro, que el equipo grande hay que estar peleando todo, todo lo que está jugando. Entonces es muy importante para nosotros, es importante para el club, es importante para todos los aficionados que el equipo grande hay que estar peleando títulos. Entonces mañana más que nunca es un partido que tenemos que dejar todo y obviamente ganar el partido, clasificar. Y después ya pensar en la liga también, que tenemos que mantener el equipo siempre ahí arriba y pelear por cosas grandes. Ya el profe ya armó la estrategia para que podamos sacar el provecho. También tenemos que sacar provecho de nuestra casa, de nuestros dominios, de nuestra gente mirando el partido. Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta. Y también la parte de nuestras transiciones también, que tenemos que mejorar esa parte más de las transiciones defensivas. Y eso ya está todo ahí planificado con el profe.